Música Federico García Lorca es una de las figuras más reconocidas de la primera mitad del siglo XX. Se le suele conocer como poeta, como dramaturgo, pero también es muy importante resaltar que la primera afición que sintió fue la de la música. Él estaba de acuerdo con que el director escénico debía ser el que tuviera una visión global de la obra y el que uniera en definitiva todos los elementos. Música El ballet La Rumería de los Cornudos se inserta en una línea de programación que inició la Fundación Juan March en el año 2014 que tiene como objetivo dar visibilidad a títulos del pasado que fueron concebidos para espacios de cámara y que por tanto prácticamente no tienen presencia las programaciones habituales de las instituciones que hacen ópera o ballet en los tamaños, en los formatos convencionales. Fue un título de enorme éxito en el que se implicaron en la música pitaluga, en el libreto nada menos que García Lorca y Rivas Xerif, en la coreografía La Argentinita y en la escenografía Alberto Sánchez. Y esta constelación de estrellas crearon el que ha sido uno de los hitos fundamentales en la lectura del ballet en España. Una época en España, en los años 30, en donde hubo una eclosión de creatividad en muchas ramas del arte y de las artes escénicas especialmente. La fusión entre varios artistas de diferentes disciplinas que se juntaban porque eran, yo creo, amigos y formaban parte de un movimiento común y La Rumería de los Cornudos pertenece a ese momento en el cual la danza española tenía una injundia, un valor que es lo que nosotros intentamos recuperar. El reto principal para mí es poner en el 2018 una reproducción de una obra que fue concebida hace muchos años con otra forma, otro estilo que existía en esa época y presentarlo con el vocabulario que tenemos hoy en día, tanto musical como a nivel de danza. Para mí ese es el mayor reto y, sobre todo, que presentándolo con este nuevo lenguaje, con esta nueva forma, siga reproduciendo perfectamente el mensaje, el sabor y la esencia de la época en la que se concedió. La realidad es que queramos recuperar una obra tratando de mantener el espíritu de la época, ser fieles al contexto histórico y estético en el que nacieron y también tratar de ser muy fiel a la escenografía. Una obra de arte, hoy conservada como pieza del museo en el Museo Nacional Reina Sofía y lo que vamos a hacer es una reproducción a escala de la escenografía original justamente para mantener ese espíritu de la época. En escenografía lo más importante es esto, un alargador con un carboncillo para dibujar. Lo mismo con los pinceles. Nosotros, los escenógrafos, pintamos y dibujamos de pie. El telón central sí fue un problema porque de ese no existía documentación prácticamente. Hubo que un poco reinventárselo a partir de algunos bocetos que se encontraron. Ese fue el reto más grande. Una obra en la que se mezcla no solo la vanguardia sino también lo español. Tanto Rivas Sheriff como Lorca querían poner a España a la altura de Europa y para ellos era casi una obsesión encontrar de ahí este tema, un tema español, pero al que darle también un punto de modernidad. Uno de los misterios que rodean a la Romería de los Cornudos es Por qué cayó en el olvido. Porque una obra con semejante calidad estética que implicaba una constelación, como digo, de estrellas de primera magnitud que tuvo además un enorme impacto en la época que pasó luego para que la Romería de los Cornudos no tuviera una larga vida y sucesivas reposiciones. Esto posiblemente hay que relacionarlo con el contexto de la guerra civil y con el parón enorme que supuso toda la actividad cultural después de la guerra. Todos estamos trabajando teniendo un perfecto conocimiento de la joya que estamos reproduciendo por eso tenemos que ser también fieles a los valores de la época en que fue concebida y al mismo tiempo mostrar en el estado en el que nos encontramos actualmente. Pues espero que la Romería abra una puerta a recuperación de obras maravillosas que han caído en el olvido y que si abre una puerta a esa recuperación va a haber sido además de una gran producción un hito, una apertura hacia algo que estaba olvidado. La danza española es única en el mundo entonces nos corresponde a nosotros bucear en ese pasado para hacer una recuperación de algo que es único. ¡Gracias!